Bueno, para obtener el efecto Dark de Ledo Densei, así como se ve en la imagen, vamos a utilizar una imagen de ejemplo, yo usaré esta, y empezaré a hacer los ojos oscuros, con herramienta pluma, y su opción de rellenar trazado, con color negro, cubrimos la zona como en el video, usen tecla control para usar esta herramienta, cualquier duda comenten, ¿entendido? Resterizamos las capas y las combinamos como lo hago yo. Aplicamos un desenfoque gaussiano, solo un poco, no queremos que se desvanezca mucho. Creamos una nueva capa, nos vamos a herramienta rectángulo, y hacemos un pequeño cuadrado, será para crear efecto de reflejo de luz sobre el ojo oscuro, clonamos la capa con control más J, y pasamos al otro lado, espero me entiendan a lo que digo. Combinamos las capas, bajamos opacidad a un 20%, y aplicamos control más F, sería aplicar el último filtro, o sea, desenfoque gaussiano. Con un pincel color blanco, aplicamos un punto así como en el video, como si fuéramos a crear una fujila blanca, pero no, eso será para sacar efecto como 3D engañoso sobre los ojos, si quieren pueden desenfocar un poco, pero tienen que bajar opacidad. Abrimos un sharingan, para sacar mejor efecto, importamos, y ajustamos a la cuadrícula de los ojos, combinamos las capas, y borramos, lo que nos sobra, después de ello, clonamos la capa, la superior la ponemos en luz lineal, y la inferior, en superponer, después, a la superior, borramos un poco el exceso de contorno, será para sacar un efecto más profundo. Ahora, a la capa de la modelo, la clonamos una vez, en modo de capa, la ponemos en, superponer, la saturamos con control más U, de igual manera a la de abajo, miren el ejemplo si se pierden en lo que digo. Seleccionamos la capa de la modelo inferior, y con herramienta sobre exponer, crearemos algo como si no hubiese dormido por mucho tiempo, para conseguir una mirada más oscura, miren el ejemplo. Miren el ejemplo. Listo. Ahora por último, aplicaremos una textura, la importamos a nuestro documento, la pasamos en modo de superponer, pero traten de que se acople más que nada a las zonas de piel de nuestro cuerpo modelo, podemos clonar la capa para intensificar los detalles, pero, no olviden saturarla, para conservar el efecto dark. Si creen que es necesario saturar más a la modelo, pues háganlo, bueno con esto concluye el video, nos vemos y buena suerte con sus diseños, todos los recursos estarán en la descripción del video. Gracias por mirarme, Samus, Sensei.